Música Porque siempre estuve equivocada y no lo quise ver, porque yo no olvidé la vida, porque todo lo que empieza a acabar, porque en un día tuve más razones para estar sin él. Porque no es tanto maravilloso, porque se trae el pan de ver y hoy puse a entender la gracia, hombre, siempre lo hiciste inmensamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!